Muy buenos días, muy buenos días a todos mis hermanos y mis amigos, que el Señor les bendiga. Estamos este domingo de resurrección, aquí muy contentos, muy felices y sabemos que esa es la noticia más sobresaliente esta mañana, de que un día como hoy Jesucristo resucitó y eso es la gran victoria de nosotros como iglesia, esa es la victoria eterna que lo garantiza de que nosotros no tenemos una religión, sino que tenemos una relación con ese Cristo resucitado y eso es verdaderamente la eficacia de la iglesia. Como hijos de Dios nosotros debemos mantener esa fe, esa fe viva que es lo que nos da a nosotros una razón de ser. Así que esta mañana mis queridos hermanos y amigos que siempre se conectan con nosotros, muchísimas gracias, desde ya estamos esta mañana, somos el campo misionero Pierre, la entrada Copán, con mucho gozo, con mucha alegría y con mucho regocijo. Podemos decir, no hay cosa más bella, este es lo mejor que le puede suceder a un ser humano, haber conocido a Cristo y después de haber conocido a Cristo, que Dios lo llame para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto es lo más maravilloso que pueda suceder porque no hay una profesión, no hay otra cosa aquí en la tierra que se pueda comparar con lo grandioso como es anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar que Jesucristo vive, anunciar que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Queremos decirles esta mañana que estamos a través de la señal de TV Canal 25 y también a través de la página de La Pier por Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, por favor, deleitémonos, gocémonos en esta mañana a través de la palabra, a través de las alabanzas, adoración a nuestro Dios. Y yo quiero siempre decirle a usted, por favor, comparta la señal con su familia, comparta la señal con sus amigos. Y si usted está en su casa, traiga a su familia, hoy vamos a escuchar la palabra, vamos a adorar a Dios. Imagínese que este domingo de resurrección todo el mundo estuviera adorando a Dios. Imagínese que en esta ciudad de la entrada a Copán todo el mundo estuviéramos adorando a Dios. Muchas veces los lamentamos cuando miramos malas noticias, cuando miramos muertes y destrucción, pero nunca los ponemos a pensar que debemos de invertir tiempo para adorar a Dios, al Dios que vive, al que resucitó, al que no está muerto, al que están las señales indubitables de que Él verdaderamente está vivo y que Él está en medio de un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Así que queremos saludarle y queremos animarle para que siga compartiendo la señal. Recuerde que estamos con la serie El Valor de la Resurrección. Y hoy vamos a tocar la última parte de esta serie, un tema muy especial que tenemos hoy. La resurrección de Jesús le da valor a la palabra. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando esta mañana. La resurrección de Jesús le da valor a la palabra. Así que si usted tiene papel y lápiz, usted puede ser parte de esta enseñanza. Usted puede anotar lo que pueda captar y eso le va a dar a usted vivencia, le va a dar autoridad, le va a dar a usted gozo, porque la palabra produce algo espectacular en nuestros corazones. Así que estamos contentos y desde ya saludamos a la gente que se conecta con nosotros. Hay muchas personas aquí en la entrada Copán. Queremos saludar a la iglesia local, iglesia Pierre, la entrada Copán. Muchas gracias a las hermanas intercesoras. Están intercediendo en este momento por nosotros, por aquí, por el programa. También queremos saludar a toda la gente que los ve en San Pedro Sula, las personas que los están escuchando en Estados Unidos. Hay muchas personas que se reportan la señal. Y al final, usted puede escribir su comentario o usted puede escribir sus peticiones. Recuerde que siempre cerramos con la oración y nuestro anhelo es que Dios se manifieste y que usted pueda testificar de las maravillas del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 27. En adelante, unos cuantos versículos. Dice así la palabra del Señor. Esto sucedió después que Jesús resucitó. Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Y dice la palabra. Y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Él el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Mire qué tremendo es esto. Esto me llena de gozo, me llena de alegría. El Señor no podía dejar que estos dos discípulos fueran con dudas. Así que el Señor se puso a la par de ellos. El Señor Jesucristo, le aseguro que hoy está a la par suya. El Señor Jesucristo hoy está a la par de su familia. Si usted pone atención, si usted está allí atento a escuchar, le aseguro que la presencia de Dios estará con usted y Él va a hacer algo, Él va a marcar la diferencia en su vida. Estamos aquí con una certeza y con una firmeza en nuestro corazón que la presencia de Dios está con cada persona que en esta mañana está conectado. Vamos a orar y vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús y vamos a pedir al Espíritu Santo que esta mañana pueda fluir. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre, ponemos adelante de tu presencia a presentarte esta mañana en el nombre de Jesús este tiempo de palabra, este tiempo de adoración, este tiempo de predicación y reconocemos que no podemos hacer nada, Señor, si no es a través de tu poder. Señor, y como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo de este lugar, yo digo lo mismo, si tu presencia fluye esta mañana, Señor Jesús, vale la pena estar en este momento, Señor, también oro para que esa presencia pueda estar viva con las personas en los hogares. Gloríficate en esta mañana, Señor, y aviva tu obra en medio de los tiempos y levanta un pueblo, aviva, Señor, el corazón de cada uno de tu pueblo para que podamos ser eficaces en este tiempo que tanto se necesita tu poder. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo precioso, fluye esta mañana y para eso te vamos a adorar, Padre, porque tú eres digno de nuestra alabanza, tú eres digno de nuestra adoración. Adoramos tu nombre, Señor, en esta mañana y te cantamos a ti. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa alaba, no importa alaba, tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba. No importa elaba, no importa elaba, tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, que nos estás viendo en esta hermosa mañana. Alábalo a Él, porque Él vive, porque Él no está muerto, Él ha resucitado. Y Él está ahí escuchando esta adoración tuya y mía Así que exalta su bello nombre Su nombre que es sobre todo nombre Exáltalo en esta mañana Oh, porque Él es nuestro pastor Y si Él está con nosotros Nada nos faltará Sí, Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma me guiará por sendas Justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Me pastorearás Confortarás Confortarás El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Amén 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 Nada nos faltará Él es el salvador Él es el pastor Que ha resucitado Y los da vida Y vida en abundancia Mis hermanos Esta mañana estamos muy contentos Estamos muy felices Gracias al Ministerio Musical Gracias al Ministerio Musical Por estar deleitándolos Y más que todo Exaltando y glorificando al Señor Con esos cantos tan lindos Qué bueno saber Que nuestro corazón Ha sido comprado Con la sangre de Cristo Y ahora estamos en victoria Para adorar y exaltar A ese Rey que vive para siempre Queremos agradecer Por las personas Que se han conectado con nosotros Y qué bueno Tener a mi hermana Delma Pacheco Muchas gracias Mi hermana Delma Pacheco Por siempre conectarse con nosotros También tenemos A Jackie Sibriani Barca Muchas gracias Muchas gracias También mi hermana Reina Chacón Areli Maldonado Blanca Pineda De Santo Ero Sula Queren Zavala Magdalena Gracias Muchas gracias Magdalena Aguilar Por estar con nosotros Heidi Mejía Margarita Monroy Muchísimas gracias Nuestro hermano Sergio Perdomo Nuestra hermana Lucy Espinosa Gracias Daniel Cáceres Nuestra hermana Lucy También hace un comentario Gracias María Elena Muñoz Desde Comayagua Muchas gracias Caterine Prado Muchas gracias Muchas gracias Y luego también tenemos A nuestra hermana Diana Mengíbar Que estamos esperando Que los confirme Bien También Fernando Monterola Muchas gracias Donde quiera que estés En esta mañana Que Dios te bendiga También Mi hermano Lázaro Lázaro Iván Sánchez Bueno Son muchísimas Las personas Que están conectándose Y yo le pido En el nombre De Jesús Que usted Se mantenga Allí En esa A través de esa Plataforma Del Facebook Pero también Queremos agradecer Por las personas Que están conectadas A través De TV Canal 25 Queremos agradecer A la gentileza De nuestro amigo Y hermano Luis Que siempre Está pendiente Para difundir La palabra de Dios Y eso es maravilloso Esa es la gran victoria Aleluya Mientras esta mañana Estoy parado aquí Yo siento la presencia De Dios Siento que Dios Está presente Siento la gloria De Dios Que el Señor Esta mañana Le está confirmando A usted Que Él está vivo Él resucitó De los muertos Él no es una religión Aleluya Como dice Pablo En 1 Corintios 15 20 Más ahora Cristo ha resucitado De los muertos No dice que va a resucitar No dice que lo Más ahora Cristo ha resucitado De los muertos Esta mañana Como les dije Estamos dándole Continuidad A la serie El valor De la resurrección Y hoy vamos A terminar Con esta serie Hablando Mucho se pudiera hablar De esto Pero como el tiempo Que tenemos aquí Es corto Queremos tocar El tema De esta mañana Y queremos Que usted se conecte Si usted tiene Lápiz y papel Corra y tome Un lápiz y papel Y empiece a escribir Y usted puede decir Este fue el mensaje Que escuché Por la plataforma Del Facebook Live De la página De la iglesia Pier la entrada El domingo De resurrección Usted puede decir Esta fue la palabra Que el pastor Predicó Alabado sea Dios Estas fueron Las alabanzas Que las hermanas Entonaron Yo no sé Pero si usted Se mete esta mañana Si usted entra Esta mañana Yo quiero decirle Que el Señor Le va a tocar Que el Señor Va a actuar En su vida Yo esta mañana Le exhorto En el nombre de Jesús Y le animo Para que se mantenga Allí Escuchando la palabra Porque Dios Va a ser algo glorioso Dios va a ser algo especial En su vida Sabe la palabra La palabra de Dios Nunca regresa vacía Usted puede decir Como dijo El centurión Una palabra tuya Bastaría Una palabra suficiente Alabado sea el Señor Continuamos entonces Con esta serie El valor De la resurrección Hoy vamos a Estuvimos hablando El primer punto Que hablamos El jueves Se llamaba Jesús primicias De los que resucitaron Luego estuvimos En un conversatorio El día viernes Con mi hermano Sergio Y unas hermanas preciosas Allí Estuvimos hablando Acerca De manifestaciones Después que Jesús resucitó Para confirmar Que Él se había manifestado A más de 500 hermanos Y luego Nuestro hermano Sergio Predicó el día de ayer Y él predicó un tema Que se llamaba Él no está muerto Ha resucitado Y hoy Queremos tocar El último punto Se llama La resurrección Le da valor A la palabra Y es que Hoy en día Hay mucho Entretenimiento Barato Hay mucha Propaganda Hay muchas cosas Que se están tomando Y se están traiendo A la iglesia Pero la palabra de Dios Es la única forma Es la única guía Para poder hacer cosas Que verdaderamente Exalten Y glorifiquen A Dios Hay muchas cosas Que de repente Están entrando A la iglesia Pero si nosotros Somos guiados Por la palabra No permitiremos Cosas que vengan A quitarle el valor Que vengan a quitarle La eficacia De la palabra Del Señor Dios no va a estar Agradado Con cosas Que no estén En la palabra Aunque nosotros Lo guste Pero si no está En la palabra de Dios El Señor No va a estar agradado Así es que esta mañana Vamos al tema La resurrección Le da valor A la palabra Mis hermanos Y mis amigos El apóstol Pablo Confiesa y dice Si Cristo no resucitó Vana es nuestra predicación Pero como Él resucitó De los muertos Y como lo confirma Primera de Corintios 15-20 Cuando dice Más ahora Cristo ha resucitado De los muertos Entonces hay un poder Sobrenatural Cuando predicamos La palabra del Señor Una iglesia Una iglesia Es mejor Cuando se le da Un valor Prepoderante A la palabra de Dios Y es sólo así Que somos orientados A descubrir Que la Biblia Es nuestra única Fuente de autoridad En cuanto a fe Y conducta Quiero decirles Mis hermanos Y mis amigos Que esto es una verdad Una iglesia Es mejor Cuando se le da Un valor Prepoderante A la palabra De Dios Y es sólo así Que somos orientados A descubrir Que la Biblia Es nuestra única Fuente de autoridad En cuanto a fe Y conducta Por eso nosotros Necesitamos urgentemente Darle la importancia A la palabra de Dios La resurrección Le da valor A la palabra de Dios Esta mañana Como primer punto Aleluya Como primer punto De este mensaje Sabe mi hermano Que la resurrección Nos garantiza La victoria Por la palabra Por eso esta mañana La resurrección Nos garantiza La victoria Por la palabra Sabe que En el libro En el libro La palabra de Dios Dice que los ángeles Dijeron Acordados de lo que es De lo que él Os habló En Lucas 24 Versículo 6 al 8 María Maudalena Muy de mañana Siendo muy oscuro Dice la palabra Que fue Llevaba especies Aromáticas Para ir a ungir A Jesús Y entonces Los ángeles Se pusieron allí Dice la palabra En el versículo En Lucas 24 6 Y dice la palabra De Dios No está aquí Sino que ha resucitado Acordado de lo que Os habló Cuando aún Estaba en Galilea Y dice el versículo 7 Diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Y el versículo 8 Dice entonces Ellas Se acordaron De sus palabras Mire que maravilloso Por eso La resurrección Nos da La victoria Por la palabra La resurrección Nos da la victoria Por la palabra La resurrección Nos da la victoria Por la palabra Nosotros necesitamos Entender Entender Que solamente A través de esa resurrección Es que la palabra De Dios Cobra vida Podemos predicar La palabra Debemos de estar dispuestos A que pase lo que pase Si somos hijos de Dios La iglesia Está dispuesta A pasar pruebas Y luchas Si Por la resurrección De la palabra Del Señor Así es que los ángeles Miraron que María Maudalena Y las otras hermanas Y las otras mujeres Iban con especias Aromáticas Ellas llevaban Toda la buena intención De que ellas querían Agradar a Jesús Como se agradaba Normalmente A los que Entierran en una tumba Sin embargo Los ángeles Se pusieron allí Y los ángeles Les dijeron A ellas Acordados De las palabras Que Él Les habló ¿Sabe qué significa eso? Que aún los ángeles Que están al cuidado Del evangelio Los ángeles Que están Perdón Al cuidado De la iglesia Los ángeles Que obedecen Al Señor No se salen De la palabra No se salen De la palabra Y es por eso Que la iglesia Debe de ser Celosa de la palabra Pero celosa De practicar La palabra De obedecer La palabra No celosa De tradiciones Ni de costumbres Ni de cosas Que se están Añadiendo Que le están Quitando La eficacia A la palabra Del Señor Mis hermanos Y mis amigos Qué maravilloso Es esto Los ángeles Les dijeron Acordados De lo que Él nos habló Y entonces Dice la palabra Ahora me encanta Porque María Maudalena Y las otras mujeres Entendieron Entendieron Que no necesitaban Llevar especias Aromáticas Con una intención De ungir Un muerto Cualquiera Ya Jesús Ya Jesús No estaba En la tumba Jesús había Resucitado Jesús está Vivo Aleluya Y como dice El apóstol Pablo Y más ahora Cristo ha Resucitado De los muertos Esa es la victoria De la iglesia Esa es la victoria De cada uno De los creyentes Esa es la victoria Que lo da La resurrección Nos garantiza Por la victoria Por la palabra Del Señor Y sabe La palabra De Dios Instruye Corrige Para que seamos Justos La palabra De Dios Los instruye Los corrige Para que seamos Justos La palabra No es Me recuerdo Que a veces Uno camina La Biblia Y si usted No sabe Lo que anda En ese En ese precioso Libro De todo El rey De todos Los libros La Biblia Si usted No sabe Lo que anda Cargando Usted puede Andar Un libro Como cualquiera Así como Cuando llegaron Las mujeres A la tumba Pensando que Iban a encontrar El cuerpo Del Señor Muchas veces Podemos tener Biblia Pero no sabemos El poder Que andamos Cargando El dunamis Que andamos Cargando La palabra De Dios Viva Alabado El Señor Esta mañana La palabra De Dios Instruye Corrige Para que seamos Justos La palabra De Dios Instruye Al joven Para que el joven No se salga En los caminos De las vanidades La palabra De Dios Instruye A los matrimonios Para que los matrimonios Sean matrimonios Fieles Honestos Para que la mujer Pueda ser fiel A su esposo Para que el esposo Pueda ser fiel A su esposa Para que los hijos Puedan ser sujetos A sus padres La palabra Los instruye Los corrige Para que seamos justos Como dice Segunda de Timoteo 3.16 Jesús siempre Jesús siempre Jesús siempre Los enseña A que nosotros Seamos corregidos Y que podamos Ser enseñados Para que Para corregir Y instruir En justicia Aleluya Así que volvemos Entonces a ese punto Maravilloso Como es La palabra Nos instruye Los corrige Para que seamos justos Muchas veces Como hijos de Dios Fallamos Cometemos errores Pero la misma palabra Los vuelve Los trae A la instrucción Los trae A corregirlos Para que seamos justos Por eso Jesús siempre Dijo A las multitudes Y le dijo A los discípulos Especialmente Jesús siempre Dijo Escudriñar Las escrituras Porque en ellas Encontrás Vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Toda la Dice Dice En San Juan 5.39 Escudriñar Las escrituras Mire que tremendo Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Dice Jesús Entonces nosotros Tenemos que Entender Que a través de la Resurrección Nos garantiza La victoria Por la palabra Jesús Los garantiza A través de la Resurrección La victoria Por la palabra Y seguimos Con este tema Un poquito Dice la palabra Aleluya Allí La palabra Es completa Y total Formativa La palabra No necesita Que nosotros Le ayudemos Esta no es Ayúdame que te ayudaré Eso no va Con la palabra De Dios Ayúdame que te ayudaré No Usted no le ayuda A Dios Usted obedece Usted cree la palabra Usted obedece Y cree la palabra Pero no le está Ayudando a Dios Porque Dios No necesita Que nadie le ayude Dios es Todopoderoso Él es Unisciente Unipresente Alabado sea Dios Nadie se compara Con Él La palabra Es completa Es total Y es formativa Cumple su objetivo En nosotros La palabra Cumple su objetivo En nosotros Isaías 55 11 Dice que la palabra Cumple su objetivo Que la palabra Siempre es dada Para aquello Que nosotros Vamos a empezar a hacer En lo que nosotros Vamos a empezar a actuar Alabado sea el Señor Isaías 55 11 Dice así será Mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Que la envié Que le parece La palabra Siempre cumple su objetivo La palabra Siempre va a cumplir Los objetivos Por los cuales Está siendo enviada Cuando usted Dios lo está llamando A un ministerio El Señor quiere que El Señor no quiere Que usted ande con temores Muchas veces Es posible que a usted Lo empujen Pero una cosa Es que lo empujen Otra cosa Es que usted se ponga Pero otra cosa Es que Dios A usted lo envíe Y cuando el Señor Lo envía Le da convicción El Señor No lo va a dejar A usted allí Que usted tenga dudas El Señor Le complementa El Señor Le da señales Como cuando Llamó a Gedeón Gedeón Que estaba lleno De temores Pero era el único Que estaba mostrando Una actitud De valiente El Señor Le confirmó Y el Señor Le mandaba sueños El Señor Le mandaba señales Porque este hombre Era el que iba a librar A Israel Por un montón de años Mientras el pueblo No tenía dirección Ni tenía rumbo Aleluya Mire que tremendo Entonces la resurrección De Jesús Nos da poder Y la victoria Por la palabra La palabra es completa Total Formativa Cumple su objetivo Cambia el corazón De piedra Y opera efectivamente En la gente Jeremías 23, 29 Dice No es mi palabra Como martillo Que quebranta la roca No es mi palabra Como fuego Que transforma el corazón No es mi palabra Como fuego Dice Jehová Y como martillo Que quebranta la piedra Así es la palabra Del Señor Así es la palabra Del Señor La palabra Transforma Quita Así que La palabra Cambia el corazón Del hombre La palabra Opera efectivamente En la gente Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses 2, 13 Dice que la palabra Opera efectivamente En la gente Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibiste La palabra de Dios Que oíste De nosotros La recibiste Como palabra No la recibiste Como palabra de hombres Sino según En verdad La palabra de Dios La cual actúa En vosotros Los creyentes Mire la palabra de Dios Entonces Cumple su objetivo En nosotros La palabra de Dios Opera De una manera Poderosa En las personas Efectivamente Por eso Decimos La resurrección De Jesús Nos da poder Y autoridad Por la palabra Por eso esta mañana Cuando usted Conoce la palabra Cuando usted Se somete a la palabra Cuando nosotros Lo sometemos A la palabra Lo volvemos Gente que confiamos En el Señor En las pruebas Nosotros ya sabemos Que algo grande Viene En las luchas Ya sabemos Que algo Dios los quiere enseñar No los vamos a salir De la palabra Yo no conozco Una persona Que en las pruebas Empiece a murmurar De Dios Yo no conozco Una palabra Que en las pruebas Empiece a decir Como por eso El Señor Jesucristo Se puso Dice la palabra Que lo vamos a ver En el segundo punto El Señor No quería Que Cleofas Estuviera dudando Así que el Señor Se puso en medio De ellos Y miremos El segundo punto Entonces El tercer punto De este mensaje La resurrección De Jesús Nos muestra Que su palabra No cambia La palabra De Dios No cambia Y dice la palabra Allí En el libro La palabra De Dios No cambia Porque es la regla Inerrante Es la infalible Palabra de Dios No podemos permitir Fuentes de autoridad Extrañas Y peligrosas Dios no quiere Que nosotros Permitamos Cosas Extrañas Sabe El Dios No es un Dios Que se divide Dios es un Dios Que permanece fiel Permanece fiel Pero hoy Miramos tantas cosas Que están sucediendo Por eso El apóstol Pablo Dice Cada uno Será bendecido Será bendecido De acuerdo A sus obras Si la obra Que usted hace Que yo hago Dice la palabra En el libro De primera de Corintios Que la palabra De Dios Nos dice Que la obra De cada uno De nosotros Será Será probada Si es Conforme a piedras Preciosas Si es como oro Si es como plata Entonces no vamos a No vamos a Recibir pérdidas Pero si la obra Es con hojarasca Con emo Con zacate Con cosas así Sencillas Entonces va a ser Grande la pérdida Que significa eso Que como iglesia Debemos de Aferrarlos a la palabra Vivir en la palabra Porque un día Vamos a estar Delante del Señor La gente cree Que vamos a llegar Al cielo Solo por llegar No señor Vamos a llegar Al cielo Como iglesia Para ser premiados Por lo que hicimos Por eso La gente Que entiende La palabra De Dios No es una persona Que vive despistada No es una gente Que un día Está en el mundo Y otro día Está en la iglesia No Porque hemos entendido Que lo mayor Lo más hermoso Lo más bello Es lo que Jesucristo Fue a preparar Porque él Fue a preparar Algo glorioso Que no se puede Comparar con nada En esta tierra Para un pueblo Que lo está sirviendo Un pueblo Que lo adora Un pueblo Que lo sirve En espíritu Y en verdad Aleluya Y sabe Dice la palabra En el evangelio De Lucas 24 Cuando los discípulos Estaban dudando Si retrocedemos Un poquito Al punto número 2 Dice Dice que Los discípulos Cleofas Y el otro discípulo Iban en el camino De Maús Y dice la palabra Que ellos Ellos iban Como dudando Si miramos El siguiente El siguiente Allí El siguiente Punto Dice Dice que Ellos iban Caminando Por esa Por esa Aldea de Maús Y iban hablando Que era el tercer día Iban aquellas pláticas Que Jesús Era varón poderoso En palabra Pero hoy es tercer día Y Jesús le dijo Que pláticas son Las que vosotros tenéis Y dice la palabra Que caminó con ellos Mucho tiempo Y dice la palabra Que cuando llegaron A un lugar Donde ellos Iban a Iban a A posar Ellos lo invitaron A Jesús Que entrara con ellos Y cuando Jesús Se sentó a la mesa Partió el pan Dice la palabra Les dio Y entonces Reconocieron Que era Jesús Y Cleofas Le dijo Al otro discípulo No ardía Nuestros corazones Cuando los abría Las escrituras Cuando los hablaba Las escrituras En el camino No ardía No ardía Nuestros corazones Porque la palabra De Dios Es poderosa La palabra De Dios Transforma La palabra Los hace ver Donde hemos fallado La palabra Los saca lágrimas Si verdaderamente Amamos a Dios La palabra Los hace sentir Que nosotros Debemos de regresar Nuevamente Por eso es que Los agrada Tanto la palabra La parábola Del hijo pródigo Cuando él miró Que había fallado Y que había quedado Sin nada Él se cortó De su casa Y dijo En mi casa Hay alimento De sobra Y yo estoy aquí Deseando Cuantas veces El hijo de Dios Por cuestiones De la vida A veces como creyentes Se van al mundo Y luego cuando están allá Todos tirados Golpeados Apaleados Decimos nosotros Y todos Allí que el enemigo Los tiene por el suelo Se levanta Y luego mente La palabra viene Porque la palabra Es poderosa Por eso esta mañana En tercer lugar La resurrección De Jesús Nos muestra Que su palabra No cambia Si usted es una persona Que ha recibido a Cristo No debe de andar Siguiendo a los hombres No debe de seguir Actitudes de hombres No debe de seguir Novedades O cosas Que se están presentando Sigamos la palabra De Dios La resurrección De Jesús Nos muestra Que su palabra No cambia Su palabra Dice Es la regla Inherante Es la infalible Palabra de Dios No podemos permitir Que fuentes Y autoridades Extrañas Y peligrosas Puedan venir a nosotros A veces A veces Nosotros podemos pensar Que la venida del Señor Está a la vuelta De la esquina Como decimos Porque se miran Cosas tremendas La Biblia dice En los últimos días La gente se va Dice la palabra Que las personas Se van a llenar De glotonería Muchos solo van a pensar En construir Y van a abrir Se van a abrir Fuentes de trabajo Y la gente Se va a olvidar De Dios No es que no tenemos Que trabajar Claro que sí Pero debemos de tener Un equilibrio Alabado sea Dios Porque los tiempos Que vivimos Son tiempos De cumplimientos Proféticos Cuanta gente Está muriendo Por causa de la pandemia Lo triste No es que la gente Se vaya de esta tierra Lo triste Es que se pierda Para la eternidad Eso será terrible Porque la palabra De Dios dice Más te vale No haber nacido Que no haber conocido A Cristo Eso es lo tremendo Si usted me está viendo Empresario Microempresario Gente campesina Gente preparada Gente no preparada No importa su estatus social No importa si tiene O no tiene Prepárese Porque la venida Del Señor Se acerca O puede suceder Algo en su vida Sabe que cada vez Que una persona Se va Y uno mira Las noticias Y uno mira Los anuncios Lo primero Es que viene a mi mente Y le prediqué La palabra Y comí con él Y me tomé Un fresco Me tomé un café Pero nunca le prediqué Pero si usted Le predicó la palabra Usted siente un alivio En su corazón Porque es un alma Que Dios No le va a demandar Es un alma Que Dios A usted Se le va a decir Acuérdate cuando le hablaste La palabra Por eso esta mañana La resurrección De Jesús Nos muestra Que su palabra No cambia La palabra de Dios No cambia La palabra de Dios Tiene que seguir adelante Si usted es un hijo de Dios Y yo soy un hijo de Dios Yo le quiero decir Esta mañana No cambiemos La palabra Por cosas Porque el enemigo Es muy sutil El apóstol Pablo Dice que él se viste De ángel de luz Y la palabra de Dios Dice que él anda buscando Las maneras Como Como poder derrotar Como poder quitar Y si bien es cierto No puede quitarle la salvación A un hijo de Dios Porque como él no se la ha dado No se la puede quitar Pero si puede estorbar su vida Puede estorbar su ministerio Puede estorbar que las cosas Que se están haciendo No se hagan para la gloria de Dios Por eso debemos de cuidarlos No podemos cambiar la palabra Por estrategias De mercadeo O entretenimiento barato Es de un valor extraordinario Es de un valor extraordinario Saber interpretarla correctamente Ser expuesta correctamente Predicarla correctamente Y enseñarla correctamente Aleluya Repito No podemos cambiar la palabra Por estrategias de mercadeo O entretenimiento barato Es de un gran valor Extraordinario Saber interpretar la palabra Correctamente Exponerla Predicarla Y enseñarla Porque la palabra Levanta una iglesia fuerte La palabra levanta A cristianos fuertes La palabra levanta Matrimonio fuertes La palabra levanta A jóvenes Que verdaderamente Se vuelven como Sadrat, Mesat y Abednego Jóvenes que se vuelven Como Daniel Aleluya Que no estuvieron dispuestos A cambiar Alabado sea Dios Un plato ofrecido A los ídolos Antes que honrar A su Dios Aleluya Eso es lo que Dios En esta mañana Los quiere decir Por eso estoy hablando Este tema De esta Esta serie Alabado sea el Señor Como última Como último mensaje De esta serie El valor de la resurrección Sabe la resurrección Le da el valor enorme A la palabra de Dios Porque la palabra de Dios No es un libro escrito Por nadie No es un libro escrito Por cualquier persona No lo escribió El mejor filósofo Olvíde Los filósofos Salen perdiendo No lo escribió Cualquier persona allí Que puede que le han dado Un premio Nobel Porque sobresalió En esto y lo otro No, no, no La palabra es escrita Por el dedo de Dios Es escrita Por la orden Del Espíritu Santo Los hombres del Nuevo Testamento Fue escrito Por el dedo de Dios Cuando Moisés subió Al monte Sinaí Alabado sea Dios La palabra es poderosa La palabra transforma La palabra hace que Se conmueva las naciones Y por eso esta mañana Podemos gozarnos Porque por medio De la resurrección Nosotros estamos Aleluya Parados aquí Hablando de un Cristo Glorioso Hermano y amigo Que me está viendo Como está su vida Ante la palabra A veces es preocupante Para uno de pastor Uno O nosotros oramos Porque cuantas cosas Están entrando a la iglesia Sabe La gente a veces va a la iglesia Por entretenimientos Hay un show Muchas veces en las iglesias Y la palabra de Dios Que Y la gente anda detrás No de la palabra Detrás de ofertas Detrás de personas Detrás de cosas Que le van a dar Detrás de cosas Que ofrecen Pero no es eso Lo que el Señor quiere Por eso la Biblia Pablo dice Si algunos se van a salvar Como por el fuego Pero quizás sus obras No van a ser aprobadas Por Dios ¿Por qué? Porque nunca Los paramos En la palabra Tenemos que pararlos En la palabra El matrimonio Debe ser de acuerdo A la palabra Si usted anda Con compromiso Con su amada Y se va a casar De acuerdo a la palabra Si usted es una persona Que anda en el ministerio De acuerdo a la palabra Si usted va a hacer Un cambio Que sea el Señor De acuerdo a la palabra Aleluya Por eso estamos contentos Porque nosotros No hemos sido No hemos sido enseñados En emociones Ni por estrategias humanas Hemos sido enseñados Por la palabra de Dios Por eso el apóstol Pablo Le escribe a los gálatas Y les dice Gálatas insensatos ¿Quién les enseñó? ¿Quién nos fascinó a ustedes? A que hicieran eso Hicieran lo otro Aleluya ¿Quién les ha enseñado eso? La palabra de Dios Es la única fuente De que nosotros Debemos de tomar Yo quiero terminar Con esta reflexión La resurrección de Jesús Nos muestra Que la palabra Es eterna La palabra no cambia Y por eso Es bueno adorar a Dios Con un espíritu De rectitud Con un espíritu De adoración Y a veces nosotros Lo volvemos Si no fuera por la gracia De Dios Si no fuera por las promesas A veces no tuviéramos Ni valor de pararlos Porque la santidad De Dios es fuerte La santidad de Dios Es extraordinaria La santidad es maravillosa Por eso cuando Jesús Llamó a Moisés Le dijo Quítate las sandalias De tus pies Porque el lugar Donde estás es santo También allá Cuando Josué Había tenido la victoria Sobre Jericó Dice la palabra Dice la palabra Que apareció Aquel varón Resplandeciente Con una espada En la mano Y Josué le dijo Eres de los nuestros O de los enemigos Nada más Como príncipe Del reino celestial Estoy aquí Y dice la palabra Que Josué Cayó de rodillas Y también recibió La orden Quítate las sandalias De tus pies Porque el lugar Donde estás es santo El Señor Quiere una iglesia Que sea temerosa Una iglesia apartada Del mal Una iglesia Que reconozca La santidad de Dios Una iglesia Que reconozca Su palabra Y el mundo Va a querer entrar Hay personas Que quieren Que piensan Que el Señor Jesucristo Necesita de ellos Al contrario Usted y yo Somos necesitados Del Señor Y si vamos a hacer Algo que sea En obediencia Si vamos a hacer Algo que sea Para honrar a Dios Si vamos a hacer Algo que lo hagamos Como dice la palabra Del Señor Que cuando los fariseos Y los escribas Fueron de Jesús Y le dijeron A Simón Pedro Y tu maestro No paga los impuestos Tremendo Y Jesús fue Y le dijo a Simón Ve y tira el anzuelo Y el primer pez Que saques Traerá dos monedas Una por ti Y una por mí Eso es el Señor Jesucristo El Señor El Señor es bueno Es maravilloso El quiere que nosotros Podamos aprender De su palabra Quiero terminar Porque vamos a orar Vamos a orar al Señor Vamos a darle gracias Este domingo De resurrección Es un domingo Es un día glorioso Es un día que Que marca la historia Este día De domingo de resurrección Para mí Es como cuando Cuando nosotros Los paramos a decir Y Jesús nació Y los ángeles declararon Es parecido Porque es igual Maravilloso 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 A manera de conclusión Es por eso Que Jesús resucitó Que debemos Mantenernos firmes En la palabra de Dios ¿Por qué? Porque como Jesús resucitó Debemos de mantenerlos firmes En la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Se moverá con poder En nuestras vidas Por eso La palabra de Dios Es antes Que los dones Hay personas Que andan detrás De los dones Pero la palabra Es antes Que los dones Es la palabra Que garantiza los dones Es la palabra Que a usted Le muestra Los dones Que usted tiene Por la palabra Y por eso El apóstol Pablo Los enseña Queridos hermanos Y amigos Recuerde esto La resurrección De Cristo Le da valor A la palabra Cuando usted Compre su Biblia Compre la mejor Biblia No ande buscando Si usted es bendecido Y Dios le ha dado Buen trabajo Y usted gana Y cada mes gana Mire, compre Una buena Biblia No ande Biblias Hay gente Que camina En las Biblias Ahí Pero dando la palabra Que parece Gainas aratas Hombre, compre una Biblia Esta es la palabra De Dios Mire, hay que honrar A Dios Uno se siente honrado Cuando uno invierte En uno mismo La palabra es poderosa La palabra es viva Y es eficaz Yo no entiendo Como muchas veces Nosotros decimos Que servimos a Dios Y no queremos Hacer algo especial Para nosotros mismos Por la palabra De Dios La mejor inversión Que podemos hacer Es estimularlos A nosotros mismos Teniendo una palabra Teniendo Que se yo Un diccionario bíblico Teniendo un comentario bíblico Teniendo la concordancia De esto La concordancia De allá Para ilustrarse En la palabra De Dios Tener libros De hermenéptica Los libros De que todo Aquello que necesitamos Para mejorar Como hijos de Dios Esta mañana Estoy muy contento Y feliz Y yo quiero Que adoremos al Señor Vamos a adorar Al Señor Y como dice Ese canto El Señor La gente Necesita saber Lo que Dios Le está hablando La gente Necesita saber Que Dios Les ama La gente Necesita que Dios Quiere sanarles La gente Necesita que Dios Quiere perdonarles La gente Necesita Conocer Un Dios vivo Un Dios Que quiere tener Relación con ellos No un Dios De una religión La gente Necesita Aleluya Señor En esta mañana Espíritu Santo Yo te pido Esta mañana Que fluyas Con poder Y autoridad He predicado Que tu palabra Es de Un alto valor He predicado Que tu palabra Nada puede Quitarle Su eficacia Tu palabra Es eterna Tu palabra Permanece Para siempre Y tu habitas Donde está la palabra Como dice Isaías 55 11 Mi palabra Será enviada Para aquello Por la cual Traerá fruto En aquello Por la cual La envié Así será Mi palabra Que sale De mi boca Dice el Señor Así será Mi palabra Que sale De mi boca Aleluya Sabe Como será La palabra Isaías 55 Y Isaías 55 11 Dice Así será Mi palabra Oiga Que sale De mi boca No volverá Vacía Sino que hará Lo que yo quiero Lo que quiere El pastor No dice Lo que quiere El evangelista No dice Lo que quiere El profeta Entre comillas No dice Sino que hará Y será prosperada En aquello Para que yo La envié Dice el Señor Aleluya Te adoramos Señor Y te exaltamos En esta mañana La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está Trabajando Si Señor Lo creemos Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Señor Glorifica Tu palabra Señor Aviva Tu obra Cuando Él Extiende Sus Manos Es hora De Vencer Simplemente Alaba Estás Llorando Alaba En la Prueba Alaba Estás Sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él Escuchará Gracias Señor Dios Va al frente Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus Ángeles Contigo A luchar Él abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los Que Confían Camino Contigo De Noche Y De Día Levanta Tus Manos Tu Victoria Llegó Comienza A cantar Y Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Amén Señor Padre Te Alabamos Gracias Jesús Gracias Jesús Porque Tú Nos das Esa Vida Ese Valor Esa Seguridad Esa Confianza Esa Esperanza De Que Somos Tus Hijos Y Que Estamos En Las Manos Del Todopoderoso Dios Señor Esta Mañana Oramos Por Ese Pueblo Que Está Conectado Mira Dios Mío Esa Gente Preciosa Que Está A Través De TV Copán Canal 25 Perdón Que Está A Través De TV Canal Estrella 25 Padre Señor Yo Sé Que Tú Estás Obrando Poderosamente En Esos Hogares Los Que Están Conectados A Través De La Página Del Facebook Live Pierre Señor Que Tú Toques Sus Vidas Allí Donde Hay Familias Que Están Necesitando Un Milagro Oramos Para Que Tú Operes En Sus Vidas Señor Personas Que Están Esa Enfermedad Se Está Llevando A La Gente Pero Oramos Hoy Para Que La Gente Puede Estar Preparada Para Que Haya Recibido A Ese Cristo Resucitado Pero Oramos Para Aquellas Personas Que Están En Una Clínica Que Esta Mañana Que Están En Sus Hogares Y Que Necesitan Un Milagro Te Pedimos Señor Por Todos Aquellos Señor Yo Oro En Esta Mañana Por La Gente Que Está Enferma Que No Tenga Temor Que Abra Su Corazón Y Pueda Pedir A Dios La Biblia Dice Que Si Pedís Conforme Conforme A Su Palabra Ya Tenéis Lo Que Habéis Pedido No Es Que El Señor Le Va Responder Cuando Nosotros Lo Basamos En La Palabra Ya Tenemos Lo Que Nosotros Hemos Pedido El Milagro Es De Dios Las Sanidades De Dios Las Cosas Extraordinarias Sobre Celestiales Son De Dios Señor Glorificate Esta Mañana Opera Milagro Señor Toca A los Enfermos En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Por Tu Palabra Queremos Agradecer Por La Gente Que Ha Comentado Gloria al Señor Nuestro hermano Daniel Cáceres Dice La Resurrección De Jesús Es Nuestra Máxima Fuente De Esperanza Amén Almas Se Pierdan Sin Ninguna Esperanza Dice Mi Hermana Heidi Serrano Bueno Hay que Seguir Predicando El Evangelio Y Si Usted No Puede Salir De Su Casa Porque Su Trabajo No Se Lo Permite Apoya El Que Predica La Palabra De Dios Ana Maribel Zapata Bendiciones Pastor Saludes Todos Los Hermanos Amén Linda Predica La Gloria sea Para Señor Ana Maribel Zapata Saludes Dinita Bendiciones La Recuerdo Mucho Dios Les Bendiga Bueno Que Bendición También Mayra Castillo Dice Bendiciones Pastor Valiente Guerrero Del Señor Usted Su Hermosa Familia La Iglesia La Iglesia Que Dios Le Permite Pastorear Se Las Se Las Recuerda Mucho Bueno Gracias Hermana Mayrita Castillo Tanta Gente Que Uno Conoce Pero Les Agradecemos Porque Siempre Están Reportándose Nuestro Hermano Amner Cardona Aquino En Estados Unidos También Está Conectado Y Está Dando Gracias A Dios Por Su Palabra Agradecemos Al Señor En Esta Mañana Son Muchas Las Personas Que Se Han Conectado Amén Gloria a Dios Dice Nuestro Hermano Amner Alabado sea el Señor Cristo Resucitó Mi Hermana Diana Menjiva Muchas Gracias También Caterine Prado Dice Amén La Mi Señor Que Dios Siga Bendiciendo Sus Vidas Grandemente Mi Hermana María Elena Muñoz Molina Bendiciones Gracias Hermano Sergio Perdomo Dios Bendiga Mis Hermanos De la Pier Muchas Gracias Son Muchos Los Comentarios Que Tenemos Aquí Mi Hermana Blanca Pineda También Dice Bendiciones Pastor Dios Le Bendiga Bendiga A su Vida Y Toda La Iglesia Bueno Y Nuestra Hermana Delma Pacheco Dice Gloria A Dios Mis Hermanos En Esta Mañana Cuantos Amigos Pueden Estar Viéndonos Cuantos Amigos Pueden Estar Viendo Esta Mañana La Palabra Porque Quizás Algunos Su Familia Son Cristianos Y Ellos Todavía No Han Hecho La Decisión Y A veces En Los Hogares Hay Tremendas Disputas Porque Uno Quiere Ir A la Iglesia El Otro Quiere Ir Al Campo El Otro Quiere Ir A Pescar El Otro Quiere Ir Allá No Se A Dónde Hay Disputas Pero Si Tú Te Has Quedado Viendo Y Eres Un Familiar Que Por Causa De La Lluvia Está Haciendo Frío No Fuiste A La Playa Y Estás Allí Viéndolos El Señor Te Amo El Señor Tiene Un Plan Para Ti El Señor Quiere Perdonarte El Quiere Salvarte Y Yo Quiero Hacer Una Oración Para Invitar A La Gente Que No Conoce A Cristo Que Posiblemente Escucha La Palabra Y Dice Que Bonito Estuvo La Prédica O Posiblemente Ha Asistido A Un Templo Pero Nunca Tomado La Decisión De Recibir A Jesús Recuerda Esto El Señor No Quiere Gente Con Dudas La Duda A Dios Eso Te Va A Llevar A Los Brazos Del Señor Pero Para Eso Necesitamos Recibirlo A Él La Fe No Es Mía La Fe No Es Tuya La Fe De Dios Y Si Tú Recibes A Cristo Pues Tendrás El Grano De Mostaza En Tu Vida Ora Conmigo Ora Conmigo Y Señor Jesús Esta Mañana He Oído Tu Palabra Yo Reconozco Que Soy Pecador En Esta Mañana Yo Me Arrepiento Y Te Pido Que Me Perdone Señor Limpia Mi Corazón Señor Y Perdóname Por Haberme Alejado Y Vivir Lejos De Tu Palabra Perdóname Por No Obedecer Tu Palabra Hoy En Este Momento Y En Este Lugar Yo Te Confieso Como Mi Salvador Yo Te Invito Que Vengas A Mi Corazón Reconociendo Que La Sangre De Cristo Fue Derramada Para Limpiar Mi Vida Sabiendo Que La Sangre De Cristo Fue Derramada Cuando La Lanza Traspasó Su Costado Sabiendo Que Los Clavos Traspasaron Los Brazos De Jesús Las Manos De Jesús Los Pies Esa Sangre Fue Chorriada Para Limpiar Mis Pecados Ahora Señor Gracias Por Escucharme Gracias Por Recibirme Porque Con Mi Corazón Te Recibo Con Mi Boca Te Confieso Gracias Jesús Gracias Jesús Hoy Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Hoy Te Pido Que Vengas A Mi Vida Hoy Te Pido Que Vengas A Mi Familia Hoy Quiero Andar Contigo Hoy Quiero Recibir A Un Cristo Resucitado En Mi Corazón En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Y Amén Si tú Hiciste Esa Oración Quiero Decirte En Esta Mañana Antes De Retirarme Su Servidor Tenía 22 Sobre 23 Años Cuando Dios Me Llamó Estaba En El Apogeo De Las Fiestas En El Apogeo De La Bebida En El Apogeo De La Chavizada En El Apogeo De Todo Lo Que Usted Quiere A A Mi Me Podía En En La Zona Caliente Ahí Por Los Galápagos Usted Me Podía Encontrar Allí Pero A Través De Un Programa No Como De Televisión Como Este Sino De Un Programa Por Medio De La Radio Un Predicador Pastor De De La Iglesia Cristo Misionera Pablo Escoto Que Ahora Está En Aquí Haciendo El Llamamiento Dios Nunca Se Equivoca Si Tú Escuchaste Esta Palabra Es Porque Dios Te Amo Es Porque Dios Tiene Algo Especial Para Ti Sabes Nunca Te Avergüences Del Señor La Biblia Dice El Que Me Negare Yo Lo Negaré Delante De Los Ángeles De Mi Padre Pero El Que Sufre Conmigo Por Causa De Mi Obra También Reinará Conmigo Si Es Cierto Que Venir A Cristo No Es Asunto De Que Usted Es Color De Rosa Ni Que Le Van A Tirar Cosas No Importa Lo Que Se Venga Si Vale La Pena Porque Un Día Vamos Estar En Un Lugar Que No Se Puedo Comprar Con Dinero En Un Lugar Que No Se Puedo Obtener Por Fama Ni Porque Sea La Mejor Familia Ni Nada De Eso Solo Por La Sangre De Cristo Aleluya Mis Hermanos Y Mis Amigos Quiero Agradecer Una Vez Más A Cada Uno De Ustedes Por Haber Estado Con Nosotros Agradecer A Mi Familia Mi Esposa Mi Hija Cecia José David Agradecer A Daniel A Jenny A Mi Hija Keren Y A A Todo El Equipo Que Esta Mañana No Está Aquí Porque Solamente Venimos Los Que Servimos A Veces Quisieran Estar Todos Pero Usted Sabe Que Estamos Con Algunas Restricciones Pero Lo Estamos Haciendo Para El Señor Y Recuerde Que A Las 11 Tenemos Que Conectarlos Con La Iglesia Pier San Pedro Sula Porque Hoy Estamos Cerrando Este Domingo Resurrección La Iglesia Sigue Con Muchos Mensajes Maravillosos Hoy En La Iglesia Pier Central Se celebró Se va a celebrar La Cena Del Señor Y También Ya Se Celebró El Culto De Resurrección A Las 5 De La Mañana Que Eso Siempre Lo Tenemos Nosotros En El Campamento Así Que Estoy Muy Feliz Muy Contento Hemos Hablado La Palabra De Dios Mis Hermanos Y Mis Amigos Su Servidor El Pastor José Les Amo Mucho Oro Por Ustedes Quizás No Les Conozco A Todos Pero A Través De Este Programa Usted Los Puede Ver Y Lo Que Hemos Hablado En Lo Más Importante La Palabra Del Señor Si Dios Lo Permite Lo Veremos En Un Programa Similar A Este Que Dios Les Bendiga Les Amo Mucho Hasta La Próxima Si Dios Así Lo Permite Bendiciones Hasta La Próxima Amo Amo Amo